El tecnólogo en multimedia es una carrera que tiene una duración de 7 cuatrimestres y prepara a todo aquel que le curse de una forma muy práctica en todo tipo de soluciones audiovisuales que pueden ser necesitadas tanto para instituciones educativas como instituciones públicas y privadas. El campo ocupacional que tiene todo aquel que se ha egresado de este tecnólogo es bastante amplio, puede iniciar su propio proyecto de emprendimiento como también puede ser parte de las estructuras organizacionales desde las áreas de diseño, comunicación corporativa, estudios de audio, video, cine y televisión. También verán animación 2D, diseño web e ilustración digital. Serán capacitados en el manejo de la suite Adobe y también programas como Maya, entre otros más. Les invitamos a que sean parte de nuestra gran familia ITLA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!